¿Te gustaría tener una fuente ilimitada de sabiduría? Una fuente de sabiduría que viniera de tu interior, de tu propia persona. Pues muy atento a este ejercicio que vamos a hacer a continuación, que es la del mentor interior. Y es que todos tenemos un mentor, una mentora, en nuestro propio interior. Es decir, nuestra propia versión de nuestro yo del futuro. Un yo que puede tener pues 70, 80, 90 años. Es nuestra versión del futuro donde estamos conectando con nuestra sabiduría. Es decir, nuestra versión de como si en el futuro ya hubiéramos logrado todo aquello que estamos ahora en el presente, pues tratando de organizar, de planificar, de trabajar. Entonces, lo ideal es poder estar en un entorno tranquilo, relajado. Una silla, una butaca, un sofá, donde tú te encuentres de lo más tranquilo o tranquila posible. Una vez estás en esta posición, estirado o con la espalda recta, como tú prefieras, simplemente déjate llevar por mi propia voz. Respira profundamente. E imagínate que te encuentras justamente en un entorno natural. Puede ser una playa, un bosque o un lugar tranquilo. Simplemente visualiza una imagen que te transmita ese entorno de tranquilidad. A medida que las imágenes vayan llegando a tu mente, déjate sumergir por esa realidad. Estás dentro de esa imagen. Y observa todo lo que tú puedes ver, todo lo que tú puedes escuchar, todo lo que tú puedes sentir físicamente. Solo observa todo lo que estás viviendo, todo lo que estás experimentando. A medida que vayas también sintiendo y notando esas sensaciones de vista, oído y también de sensaciones físicas, imagina que al andar por ese entorno natural, que es una playa, un bosque, una montaña, un río donde te encuentres, puedes hallar una figura. Es tu versión de tu yo de 80 o 90 años. Observa esa figura y puedes contemplar cómo esa figura está sentada en una silla. Al lado hay otra silla. Toma asiento, siéntate, respira mundo. Siente cómo estás en plena comunión, en plena unión con esa persona. A medida que estás con la mirada fija en esa versión tuya de tu yo de 70, 80, 90 años, tu yo más mayor, ese yo lleno de sabiduría, lánzale una pregunta. La pregunta que tú quieras que te responda esa parte de sabiduría. Y deja que la respuesta pueda venir simplemente de tu interior. Vendrá una respuesta y esa respuesta escúchala. Muy bien, ya tienes la respuesta a tu pregunta. Ahora es el momento de dar las gracias y de despedirse de ese encuentro. A medida que vayas decidido de ese encuentro, simplemente permite que tú y yo actual podáis ir regresando hacia el presente, hacia el momento actual. Y cuando así sea, simplemente irás recuperando la consciencia del momento presente y regresando al aquí y al ahora. Muy bien, buen trabajo. Espero que hayas podido obtener la respuesta que estabas buscando.